En una emotiva ceremonia desarrollada a las 21 horas, en las nuevas dependencias de la Tercera Compañía de Bomberos de San Vicente, se celebró el aniversario número 60 de dicha compañía. Cabe destacar que este edificio está totalmente renovado. Cuenta con una nueva sala de máquinas, oficinas, la cual brinda una mayor comodidad para los voluntarios de dicha Compañía de Bomberos de San Vicente. Durante la ceremonia se destacó el gran trabajo de algunos bomberos voluntarios, quienes fueron reconocidos por sus años de servicio y por su constancia y también disciplina para unir a la comunidad. Al finalizar la ceremonia, los voluntarios agradecieron a los asistentes de la compañía en este nuevo aniversario, lo cual sin duda los motiva a seguir entregando este servicio voluntario y muchas veces anónimo y sacrificado. Bueno, estamos felices, muy contentos por todas las autoridades que nos acompañaron, autoridades civiles, tantos como bomberiles, también los familiares y las visitas y los amigos que estuvieron en esta ceremonia. Y feliz por compartir estos 60 años junto al bautizo de nuestro nuevo cuartel, a las bendiciones de nuestro cuartel y del equipo que fuimos adquiriendo a través del año. Así que es una sensación muy agradable que nos deja esta ceremonia. Bueno, más que nada es una bendición, la adoptamos por ese sentido, ya que aún por parte de la Intendencia y del Gobierno Regional no está clara la fecha para la entrega definitiva del cuartel y también prontamente nos irán a informar en algunas fechas especulativas. Pero para la mayoría de los presentes fue lo que hicieron así, ya que pudieron conocer nuestro cuartel, quedaron muchos de los presentes felices por las diferentes dependencias que contamos y por la magnitud de esta obra. Bueno, para mí es una alegría muy grande el poder haber acompañado a la tercera compañía de bomberos de San Vicente en el aniversario de sus 60 años de vida y junto a ello la recepción, ¿no es cierto?, de su nuevo edificio, de su nuevo cuartel. Es muy importante para San Vicente que las instituciones de servicio vayan creciendo. Tenemos cinco compañías de bomberos en San Vicente y esperamos que todas ellas vayan teniendo tanto los implementos como los cuarteles necesarios porque bomberos, aparte de prestar un servicio de gran utilidad para los siniestros, para los rescates, ellos crean lazos, crean vínculos y eso tienen que ser compartiendo. Deben tener un espacio donde estén cómodos y el día a día, digamos, sea más ameno. Así que yo felicito a todos los voluntarios y voluntarias de la tercera compañía por su aniversario, por sus logros, tanto a los jóvenes como a los directores honorarios, ¿no es cierto?, que varios cumplieron más de 50 años y uno de ellos, el señor Vargas, 60 años en la institución bomberil. Así que mis felicitaciones y esperando que el cuerpo bombero de San Vicente en general siga creciendo como corresponde. Bueno, muy contento ya en el aniversario número 60 de estar acá compartiendo con los amigos de la tercera compañía bomberos donde justamente mi abuelo, Carlos Reyes Jorquera, fue director honorario hace ya más de 25 años y sin duda me siento orgulloso como San Vicentano de lo que significa hoy en día esta nueva instalación, este nuevo cuartel que le da obviamente nueva vía y obviamente un mayor auge, ¿cierto?, a toda la actividad bomberil, sin duda que las nuevas generaciones con más ganas que nunca quizás van a querer sin duda entrar voluntariamente a bomberos y que felicitaciones obviamente a todos nuestros amigos bomberos de todas las compañías de San Vicente, pero especialmente a la tercera compañía y obviamente espero que cumplan muchos años más.